Estoy muy contento, llevo muy poquito acá, pero la verdad que contento. Y bueno, ahora adaptándome acá al grupo, a todo el fútbol y eso, pero la verdad que estos días, a ver, no llevo casi nada, pero estoy muy contento con todo. La ciudad también un poco parecía a lo que es Montevideo y eso. La verdad que eso, contento. Lleva muy poquito, pero ya hoy hubo práctica de fútbol, ya te metiste, ya estás en acción, en rodaje. ¿Te imaginás con chance de estar entre los 18, al menos, para lo que viene, para el fin de semana, el partido con Independiente? Sí, a ver, si el cuerpo técnico así lo decía, estoy preparado. Me gustaría poder estar en el fin de semana y poder ayudar al equipo. Te fuiste de muy joven al fútbol europeo, estuviste 2 o 3 años allí. ¿Por qué tomaste la decisión, en este caso, del desafío de jugar en central? Sí, me fui siendo jovencito, con 18 años, y bueno, he jugado ahí y eso, pero ahora el último año, los últimos 6 meses venía teniendo pocos minutos. Y cuando me salió la propuesta de esta, no lo pensé, me vine. Porque, bueno, pensé que me iba a ayudar mucho en lo futbolístico a seguir creciendo y eso. Sí, el fin de semana estás habilitado y te precisan, estás en condiciones, eso es un poco el resumen de esta llegada central también. Sí, sí, ahora venía jugando y venía también entrando ahí con el grupo y eso, antes de venir, teníamos partido de copa y le iba a jugar. Pero bueno, como se dio esto, no lo pude jugar, pero bueno, vengo con rodaje. En lo personal, ¿qué objetivo te trazas? En este año que te va a tocar vestir la camiseta de central, por ahí ganar ritmo, jugar y que central haga uso de la opción de compra, volver al fútbol europeo. A ver si puedo sumar minutos y me va bien y tengo la posibilidad de seguir acá, me gustaría seguir. Pero bueno, todo a futuro, a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo te sentiste hoy haciendo fútbol con los nuevos compañeros, con tan poquito tiempo acá en Rosario ya jugando un partido? Bien, la verdad que me sentí bien, me sentí cómodo ahí jugando con los compañeros, aunque no llevo nada. Fue, como quien dice, el segundo entrenamiento. Pero estuve bien, un poco cansado, capaz también porque venía unos días medio fuertes ahí con el tema de la salida de allá y el viaje y eso, pero bien.